Bueno, aquí me encuentro con una de las figuras carismáticas de la Sardinísima 2019 aquí en Barlovento. Les hablo de, ya la están viendo, a la Sardinísima. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Bueno, ¿qué significa la viudísima en estos carnavales de Barlovento? Bueno, pues la Sardina es una tradición hacer la viuda y, claro, pues, ¿qué le digo? El ejemplo a todos, ¿sabes? La viuda, pues, tienes que ejercer por el tema de un intierro, pues, eso lo hace y a lo grande. Ajá. Bueno, y además te estamos viendo que llevas una fantasía estilo drag y además estás guapísima. Y además, tengo que decirlo, una cosa muy importante, eres viudísima y ¿cuántos años llevas saliendo como este personaje? De viudísima llevo por lo menos seis años y de fantasías de siempre, de decirme, pues, de chica o tal, pues, desde el 95 o una cosa así. Yo tengo 44 años también, ¿eh? Sí, entonces hay que decirlo. Lleva un montón. Y eso, yo nunca jamás he practicado con tacones ni nada. Yo me los pongo, estos son de 16 centímetros, espero tener unos de 20, pero no me llegaron. Entonces, pues, para la próxima ya serán los de 20 centímetros. Bueno, pues, pues, esperamos. Esta noche habrá que ponerse más elegante. Lo ponemos, sacamos. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Qué detalle más bonito, ¿no? Claro, exacto, exacto. Eso es para por la noche. Eso es para el frío, ¿no? Y para la viuda, si no viste de negro, como que es muy llamativo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿qué le tienes que decir a todos y cada uno de los barloventeros que están hoy aquí? Que disfruten y que esto no hay sino, es una vez al año, que lo den todo por este municipio y barloventa a tope. Bueno, pues, muchísimas gracias, vivísima, y a trabajar muy duro esta noche y, sobre todo, a hacer pasar bien a la gente. ¡Adiós! Bueno, continuamos con más entrevistas porque, señoras y señores, esto es un especial informativo que no nos queremos perder. ¡Más protagonistas! ¡Vamos a ello!